Brian, soy Sandy Korn. La corte me asignó como tu defensor público. Déjeme decirle algo, ¿sí? Tener un sueño no te hace listo. Saber que no se cumplirá, eso sí. ¿Y tú quién eres? Quien tú quieras que sea. Ah, bueno. Aquí es donde te quedarás. Hola. ¡Me voy a llevar conmigo! ¿Qué haces con mi novia? D.O.C. Estreno lunes 23 de abril a las 7 p.m.